No he podido olvidarte desde el momento en que te vi Muy difícil de borrarte, que casi te pones pa' mí No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida Me la pone difícil, de amor me tiene en crisis Sale de parrandi y siempre dice que estás busy Ya no prendemos feelings ni nos ponemos los jeez Y mami, ¿dónde tú estás? Vamos a pegarnos como business Ya no se acuerda que me dejo en la celda Preso de amor con una sentencia eterna Y no sé qué hacer para que cerca te mantengas Tú eres como un vicio que me tienes con la venda Me extraño, aquí estoy esperando con un paño ¿Por qué no lo arreglamos? Y le buscamos el baño Tu foto en el armario, pegué en el calendario Volver a besar en tus labios es necesario Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida Desde que te conocí rápido te perdiste Quizás tú tienes novio y te arrepentiste No quieres que no quieres que la llame, no quieres que la ubique Quizás ella lo hace pa' que me mortifique Cuando yo te vi y nunca olvido tu amor Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby Solo una vez te vi y nunca olvido tu nombre Yo quiero ser ese hombre que vive puesto pa' ti, baby No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida No consigo una manera pa' poder hablarte en mi vida Donde busco, si te tuvieras nunca te me fuera querida ¿Por qué, podría, 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 podría? Bu, gobierno no Juncionaiere Repetiendo El del maineo